Maya y Mievi Las tres juntas todo el día Vamos a pasar Jugando a la peluquería En nuestra casa, casa ¡No, no, no! ¡No es buena idea! ¡Aquí tenéis! Peinadas Las tres juntas todo el día Vamos a pasar En el corte de papá Queremos jugar ¡No, no, no! ¡No es buena idea! ¡Aquí tenéis! ¡Muestro don de hielo! Las tres juntas todo el día Vamos a pasar ¡Ey, hey! Solo con este peluche Queremos jugar ¡Rugar, jugar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No es buena idea! ¡No es buena idea! ¡Aquí tenéis! ¡Más juguetes nuevos! ¡Más juguetes nuevos! ¡Más juguetes nuevos! Las tres juntas todo el día Vamos a pasar ¡Ey, hey! ¡Con el ordenador de papá! ¡Queremos jugar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No es buena idea! ¡Aquí tenéis! ¡Más juguetes nuevos! ¡Más juguetes nuevos! Hola, hola, hola Cinco días comió en la cama A la una se metió su lado El papá le dijo a la mamá No se comen nada en la cama Cuatro chiquillas comían en la cama A la una se metió su lado El papá le dijo a la mamá No se comen nada en la cama Tres chiquillas comían en la cama A la una se metió su lado El papá le dijo a la mamá No se comen nada en la cama Tres chiquillas comían en la cama A la una se metió su lado El papá le dijo a la mamá No se comen nada en la cama Mmm, qué guay Una chiquilla con ella en la cama A ella se le trajo su lado El papá le dijo a la mamá Ay, qué poder, todo ella besa Mmm, qué guay No se ven nada en la cama